Solo estoy aquí para desearte que disfrutes de este video de Barrio Amigo que le hemos hecho con mucho cariño para ustedes. ¡Ya comienza! Las comunidades nativas son grupos de personas que comparten un espacio geográfico y se identifican con la tierra en la que viven y los recursos que utilizan. Fue en la colonia, cuando en plena conquista de nuestro territorio, se descubrieron comunidades que no habían sido conquistadas ni por los incas ni por los españoles. ¡Guau! ¿Y qué pasó con ellas? Estas comunidades eran consideradas salvajes y esa fue su denominación durante esta época. Entonces existían los indios, que eran parte de la colonia, y los salvajes, que eran personas que no fueron colonizadas y vivían fuera de estos territorios. Una de las características principales de estas comunidades es que conservaban sus costumbres y también su lengua. Eso quiere decir que mantienen su estilo de vida como era hace muchos años. En el siglo XIX se forman los estados, y estos pueblos se encuentran dentro del marco de este territorio, al que nunca han visto o sienten pertenencia. El territorio que fue de ellos ahora les pertenece a un estado, y ellos deben cederlo. Y no creo que estén muy bien con eso. ¡Exacto! El estado peruano hoy en día tiene el compromiso de dialogar con estas comunidades y brindarles derechos y respetar su cultura. Sobre todo porque muchos de estos pueblos no conocen el estado ni cómo funciona. Algunos, inclusive, solo han tenido contacto a través de empresarios que explotaban sus recursos y a su gente. Como en la época de los caucheros, donde se reduce la población indígena de la Amazonía brutalmente. Eso quiere decir que, aunque son parte del país, no se sienten como parte de este. Hoy por hoy, hay iniciativas de integrar estas comunidades a las actividades del estado. Pero hay mucho por hacer. La idea con estas comunidades es fortalecerlas y permitir que mantengan sus costumbres y, a la vez, sean beneficiarias de los derechos y servicios que otorga el estado. A mí lo que me parece increíble es que en estas comunidades no se haya modernizado. ¿Por qué es eso? Algunas comunidades sí han tenido contacto con nosotros, pero prefieren sus costumbres y su forma de vivir la vida. ¿Y esa forma de vivir tiene un nombre? ¡Claro! A esa forma la llamamos cultura. ¡Claro! Porque cuando hablamos de cultura, no solo nos referimos al arte, sino también a la forma de vivir. Exacto. Forma de hablar, pensar, relacionarse y mucho más. Eso es cultura. Estas comunidades, inclusive, mantienen su propio sistema de representación. ¡Claro! ¡Representación! ¿Qué quieres decir con eso? Se refiere a que las mismas comunidades escogen a sus representantes ante el estado. Ay, ya, entiendo. Entiendo que escogen a quienes lo representan. Así como nosotros escogemos a nuestros alcaldes o a nuestros congresistas. Ajá. Así es. Cada comunidad tiene su forma de escoger a sus autoridades. Y son ellas las que los representan en las actividades del estado. Lo bueno es que con lo que ha avanzado la tecnología y la comunicación, tenemos forma de mantener contacto con ellos. Aunque eso parezca, la realidad es muy diferente. ¿Por qué, Kamayuki? A pesar de los avances en la tecnología y los servicios que provee el estado, a esas comunidades suelen llegar al final. ¿En serio? Ajá. A veces por distancia geográfica o a veces por falta de gestiones. Muchas de esas comunidades aún no han sido integradas al sistema económico, de justicia o de salud. Pero sus comunidades siguen allí. Fuertes y humildes. Y eso se debe a que han encontrado sus propias formas de abastecerse con los recursos necesarios para vivir y relacionarse con la modernidad que los rodea sin perder su esencia. Además, las comunidades nativas son muy importantes en nuestro país. ¿Por qué? Porque son parte de nuestra identidad como nación. Es cierto, porque forman parte de nuestra diversidad cultural. Este episodio se acabó. Sí, terminó. Pero no se preocupen, pueden seguir viendo más episodios como este de aquí. O este de aquí. Oh, no se olviden de suscribirse. ¡Chao!